Ah, sí. Usted quería verme. ¿Tú quién eres? ¿Yo? Jihit Kilik. Soy el exnovio de Deria. Ah, tú eres el novio. Aquel por el que Deria intentó quitarse la vida, ¿no es así? Ajá. Cuéntame. ¿Por qué la golpeabas? Ah, porque me engañó. ¿Con quién te engañó? Comisario, el jefe le llama urgentemente. Iré después. Señor, es urgente. El asesino de Kadir Gurpinar confesó su crimen. ¿Quién es él? Lo están interrogando, señor. Era Ibaltepe. No se vayan, volveré pronto. ¿Qué está pasando? No lo sé. Lo averiguaré. ¿Qué pasa, maldición? ¿Qué sucedió? A la galería. Me volveré loco. ¿Qué pasa? Algo pasa, pero... Esto se volvió una película de terror. Vamos, amiga. ¿Alguien puede decirme qué sucedió? De repente, nos interrumpieron. Llegó un hombre, se culpó del crimen. Y eso fue todo. Ya no sé de más. Llegó, te escucha, dime la verdad. ¿Tú contrataste a ese hombre? Emir, ¿estás loco? ¿Quién pasaría tantos años en prisión? Lo siento, pero no tengo tanto dinero. Dijo, me debía dinero, pero... no me pagó en dos años. Y lo maté y lo enterré. Voy a perder la cordura. Como si no hubiera pasado. Como si me hubiera imaginado todo lo que ocurrió esa noche. No. ¿Qué tipo de loco se culparía cuando el cuerpo está desaparecido? Pues tendremos que pagar por eso tarde o temprano. Veremos cuándo y dónde. Veremos cuándo y dónde.